La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Desde que yo vi tu cintura Mami yo perdí la cordura Aunque tú te digas no ves pa' allá Y ya no hay salida Every time you see you move, you make me lose Everybody is blue in my head Tú me vuelves loquito mami Now we're gonna have to make you sweat Tú me quedé volando todo el día La 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 la, no era lo que la carta me decía Ay me enamoraste y yo tenía Pensa pa' acá, que tú me quedé loca Ay 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 Crazy in love Crazy in love Fuébelo Fuébelo Crazy in love Crazy in love Fuébelo 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 Huébelo Fuébelo Fuébelo Profesor Alis Fuébelo Ay, que enamoraste, yo también Vuelta a buscarme, que no me tiene lugar Ay, 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 ay Trae sin la, trae sin la Pruebe lo, pruebe lo Trae sin la, trae sin la Pruebe lo, pruebe lo Repeso Pruebe lo, pruebe lo Pruebe lo, pruebe lo Probe lo, pruebe lo Preside Prueba Oh yeah